Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Macías, soy licenciado en docencia de la matemática y seré su profesor de fundamentos matemáticos en este curso, ¿ok? Entonces, comenzamos con la carta descriptiva, que es esta, y dice así, fundamentos matemáticos, dasis de créditos, muy buenos, y vamos a ver lo que en sí en general, qué es lo que contiene la materia, ¿no? Y dice, el curso, fundamentos matemáticos, pretende dar al estudiante las bases para desarrollar su razonamiento matemático y afrontar con éxito sus siguientes cursos. El curso cubre operaciones aritméticas, conceptos básicos y conceptos básicos del álgebra, utilizando ejemplos de la vida real, de tal manera que el estudiante encuentre una relación entre la ciencia matemática y su vida diaria, actividad académica y práctica profesional. Ok, suena prometedor, ¿ok? Competencias específicas, realizar operaciones matemáticas básicas para que el estudiante desarrolle su pensamiento matemático y cuente con herramientas de análisis cuantitativo necesarias para su adecuado desempeño laboral, perdón, personal, académico y profesional. Ok, entonces, eso es lo que pretende el curso, básicamente lo que vamos a ver es las matemáticas básicas como la aritmética, vamos a ver operaciones básicas de nuevo. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice aquí, introducción a la algebra. Dice, hay 2.1, 1.1, pero el de arriba no cuenta, el de abajo dice 1.1, los números reales, naturales, enteros, racionales e irracionales. Luego, la 1.2, fracciones propias, impropias, mixtas. Luego, la 1.3. Operaciones con fracciones. Todos esos temas, obviamente, los vamos a ver en su momento, este, con su debido tiempo, ¿no? Ahorita nomás es por encimita para mostrarles más o menos lo que traigo en la carta descriptiva de las 14 semanas que nos vamos a ver, ¿ok? Son 14 sesiones, 14 sesiones, 14 sábados a las 8 de la mañana. Pues bueno, unidad 2. Lenguaje algebraico, funciones y gráficas. Lenguaje algebraico, vamos a ver a qué se refiere, sucesiones y series, muy bueno. Sistema de coordenadas, buenísimo. Fórmula de la distancia, etcétera, etcétera. Vamos a empezar a graficar en la segunda unidad, ¿ok? Terminando eso, tenemos la unidad 3, que aquí dice 4, pero en realidad es la 3. 3.1, 3.2, etcétera. Recta de los números reales, recta numérica, eso va a estar sencillo. Y de aquí para acá se pone más complejo, porque de aquí van a ser las bases un poco para su siguiente materia, que es la de álgebra lineal, creo que se llama, o álgebra superior. Álgebra lineal, álgebra lineal, o superior, no recuerdo. Pero es álgebra, estoy seguro. Bueno, con eso terminamos la carta descriptiva. Y la clase doy. Hasta luego. No, no es cierto. Ok. Vamos, ya vimos los criterios a evaluar, lo que vamos a ver en todo el curso. Perdón, ya vimos lo que vamos a ver en el curso, vamos a ver cuáles serán los criterios a evaluar. Aquí tengo un video que hice, pequeñín. Y vamos a darle. Ok. Quedamos que son 3 unidades, ¿no? Ahí está, unidad 1, 2 y 3. Ok. Entonces, en cada unidad se van a evaluar nada más 2 cosas. Tarea y examen. Ok. No hay de otra. Ahorita, con esto que es todo virtual, con tareas y examen. Ok. Y las 3 unidades se van a calificar igual. Ok. Entonces, unidad 1, tareas 50%, examen 50%. Entonces, nuestro 100% de la unidad 1 se compone por la mitad de tareas y la mitad es el examen. Ok. Si les va bien en las tareas, en el examen tienen medio de la chanza de tambalear, que nos lo recomiendo. O viceversa. O equilibrado. El chiste es la calificación aprobatoria. Recuerden que es de 7 para arriba o 70. Ok. Puedo basarnos aquí en calificaciones. Si, cuando les comento que es 97, también se interpreta como 9.7. Ok. Depende como ustedes lo quieran ver. Si es del 1 al 100 o del 1 al 10. Ok. Entonces, tareas, dice, ok. Vamos a hacer una simulación de cómo calificar la unidad 1. Entonces, quedamos que la mitad son tareas, ¿no? Entonces, ahí puse tareas de la unidad 1, 3. No recuerdo si son 3 o son 4, pero eso es una simulación de cómo se tiene que evaluar, ¿ok? O se va a evaluar. Entonces, en la tarea 1, saqué 100. En la tarea 2, saqué 90. Y en la 3, 95. Ojo, eh. Todas, todas las tareas en absoluto son en plataforma, ¿ok? Yo, cuando abro una tarea en plataforma de una actividad, yo les aviso. Envía plataforma, les mando mensaje. Y ahí mismo, cuando abro la actividad, viene una fecha para te dar la tarea. Ahí mismo, en la actividad, ya saben, darán, no me cuento con el tiempo. Les pongo un PDF con las instrucciones que vienen, qué tienen que hacer, los ejercicios de la tarea, a qué hora subirlo y todo eso, ¿ok? Entonces, ahí mismo también vienen las especificaciones de cómo enviar la tarea. Hacer su portada y todo lo demás, ¿ok? Todo eso viene en plataforma, pasando el tiempo. Conforme pasa el tiempo, vamos a irlo aclarando un poco. Volvamos a ver las tareas que son en plataforma. Entonces, de 3 tareas, hice las 3. Y en una saqué 100, en otra 90, en otra 95. Después de eso, ¿qué hago? Sumo las 3 calificaciones. Luego, lo divido entre 3. ¿Por qué entre 3? Pues porque son 3 tareas. Voy a sacar un promedio cualquiera. 285 entre 3, me da 95. Entonces, mi promedio en tareas es de 95. Entonces, ahí pongo promedio en tareas, es de 95. Si hubiera sacado 100 en las 3 tareas, obviamente hubiera tenido el 50%. 300 entre 3, da 100. Y si tuviera el 100% en tareas, saco 50. Pero saqué 95, que es muy cerca del 100. Por lo tanto, mi resultado va a ser muy cercano al 50. ¿Cuál será el resultado? Hago una simple regla de 3, que veremos en la unidad 3, por cierto. O en la 2. Es en la 2, al final de la 2. Hago mi regla de 3. ¿A cuánto equivale? 95 a 50 equivale a 47.5. Esa cantidad sube a 48. ¿Ok? Puntos decimales suben a... Bueno, de 5 para arriba, ¿no? 48. Ahora vamos a ver lo del examen. Dice, examen. Supongamos que en el examen saqué un 80. ¿Ok? ¿A cuánto va a equivaler? 80. Si hubiera sacado 100 en el examen, tengo mi 50% todo, ¿no? De lleno. Pero no, saqué 80. Entonces voy a tener un poquito menos que el 50. ¿A cuánto equivale? Ah, bueno, ahí me equivoqué. Le puse 85. Supongamos que saqué 85, ¿no? 80. Ah, perdón. 80 aquí en el examen, 80 acá. Y aquí en la cantidad me equivoqué 85, ¿eh? Espero que eso no me pase en la lista cuando lo se evalúe. ¿Ok? Si hubiese sido aquí 85, entonces el promedio que me da es de 43, ¿ok? Ya que tengo mi promedio de examen y de tareas, pues lo sumo. Si hubiera tenido 50 y 50, saco 100 y es mi 100 en la unidad 1. Pero no, casi, cerca. 48 más 43 es 91. Entonces ya sabemos cómo se evalúa la unidad 1 y prácticamente las otras unidades se evalúan de la misma manera. Unidad 1, 91 más unidad 2, 90. Y unidad 3, ¿cuánto? 95. Fui de menos a más, ¿eh? Mejorando. Ahora esas 3 calificaciones de la unidad 1, 2 y 3 las voy a sumar al final del curso. Esto es al final del curso, ¿eh? Ya voy a hablar de todo. La suma es de esas 3, 2.76. ¿Adivinen qué? Lo divido entre 3 para sacar el promedio. 2.76 entre 3. ¿Cuánto da? 91, si no me equivoco. Uf, 92 me equivoqué. Entonces, 92 será mi calificación final en el cuatrimestre por mirando mis calificaciones. Que obviamente aquí son aprobatorias y muy altas, ¿verdad? Porque esa es una persona que envió todas sus tareas a tiempo y que en el examen pues no reprobó. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, las calificaciones son mayores a 7 o 70. ¿Ok? Proseguimos. Calificación final del cuatrimestre. Y listo. ¿Ok? Esa es la forma de evaluar. Ahora regresamos. Bueno, ya sabemos cómo se va a evaluar. Ya sabemos qué es lo que vamos a ver en las clases. Ahora, ¿será momento de empezar? Pues claro, vamos a empezar con el primer tema. ¿Ok? Entonces, el primer tema. Venimos aquí en la unidad 1, la carta descriptiva. Dice, los números reales, enteros, racionales e irracionales. ¿Ok? Este es el tema más sencillo que vamos a ver en esta unidad. Aquí está. Dice, números reales. Bla, 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 bla. Sí. Esa es información que no cuenta. ¿Ok? Vamos a ver esta gráfica o esta imagen donde nos dice que dentro de todo esto son los números reales. Primero vamos a ver sus definiciones y después vamos a ver la gráfica. ¿Ok? A ver cómo encaja. Dice, números reales. Todos los números racionales y irracionales corresponden a un número real, de los cuales los números racionales se componen de números enteros, números naturales, números negativos y el cero. Ok. Aquí viene lo que en realidad importa. Los números reales son todos aquellos que pueden representarse dentro de una recta numérica. sin importar que el número sea negativo, positivo, decimal, racional o irracional, entero o el cero. Lo que me dice que un número real es todos los números. Todos, todos, todos. Desde el infinito negativo pasa por el cero, que también es un número real, y se va hasta el infinito positivo. ¿Ok? Entonces todos los números existentes literalmente son los números reales. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo se separan. Son propiedades de los números. Vamos a ver unas cuantas propiedades que son básicas, que se utilizan más con la lógica que con aprendértelo. ¿Ok? Dice, propiedad conmutativa. Se obtiene el mismo resultado sin importar el orden en el cual dos números son sumados o multiplicados. Es lo mismo 2 más 3 que 3 más 2. O es lo mismo 3 por 2 que 2 por 3. ¿Ok? Propiedad asociativa. Ahora, si tres números se suman o se multiplican a la vez, se obtiene el mismo resultado sin importar cuál de ellos se sume o multiplique en primer término. ¿Ok? Propiedad distributiva, simplificación de expresiones, forma de base de los métodos de factorización. Eso es un pasito más adelantado. Propiedad de identidad. Si a cero se le suma a, seguirá siendo a y si se multiplica. Bueno, vamos a ver más adelante. Francamente, eso nunca se lo pongo a los demogrupos, pero ahorita pues atravesó, ¿no? Bueno, ya quedaron los números reales. Quedamos que son todos los números existentes de los del menos infinito hasta el negativo, hasta el más infinito. ¿Ok? Dice, ejemplos de números irracionales. Dice, estoy seguro, estoy seguro que, bueno, aquí están los irracionales. Son todos aquellos números que no pueden expresar vidas de expresiones decimales, contienen definitivamente expresar ningún patrón repetitivo. Bueno. Ejemplos de números irracionales. Dice, el número pi, pi es un número infinito, por cierto. Déjame decirte que es un número irracional y de igual forma hay muchos más ejemplos como los siguientes. Entonces, pi realmente lo conocemos como 3.1416, que es su abreviación. Cuando en realidad es pi es 3.141592 y así son números aleatorios y se van hasta el infinito. ¿Ok? Esos son números irracionales. Cuando un número no es exacto y sus decimales se siguen repitiendo mucho y son números aleatorios. O sea, que no tienen sentido porque a veces que son, a ver, más adelante veremos que son números que se dividen y es 1.333333 y ahí mismo número se repite. Ahí cambia la modalidad, bueno, el modo. ¿Ok? Bueno. Ahora, números irracionales. ¿Se expresan con la letra Q? Bueno, aquí vienen todos cómo se expresan irracionales con la I, irracionales con la Q. Y dice, los números irracionales son todos aquellos donde sus decimales terminan o presentan un patrón que se repite. Es a donde quiera llegar. Esos números irracionales incluyen a las fracciones, que realmente son las fracciones, y una fracción es una división, ¿no? X sobre Y es lo mismo que X entre Y. Donde el numerador, o sea, el de arriba, X en este caso, y el denominador, el de abajo, en este caso la Y, son enteros y el denominador es diferente de 0. O sea, que el denominador, o sea, el de abajo, la Y, nunca tiene que ser 0. Si no, se indefine la... Bueno, por ahora tenemos que saber que abajo de una fracción nunca tiene que darnos 0, si no se indefine, ¿ok? Si lo ponen en calculadora 2 entre 0, les voy a dar error, porque se indefine. Ahora, podemos afectar las operaciones básicas como sumar, restar, multiplicar, bla, 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 entre dos números irracionales, y siempre tendremos otro número irracional. Ejemplo de números irracionales. Un cuarto, 0.125. Dos tercios, 0.6666666. Entonces, realmente los números irracionales son las fracciones. Luego, números enteros, se representa con la letra Z mayúscula, ¿eh? Todos son con mayúsculas. Dice, los números enteros son todos aquellos números naturales positivos, los negativos de cada número natural y el 0. Podemos sumar, restar y multiplicar la división, y la división se puede realizar siempre y cuando el resultado no dé un número irracional o irracional, ¿ok? O sea, que los números enteros son los que no son decimales. Así de sencillo, ¿ok? Y dice que son todos los números naturales positivos, negativos, o sea, todos los números que existen negativos y positivos, excepto por los decimales. ¿Ok? Ah, pues aquí están los ejemplos. ¿Ok? Dice, números naturales, los números naturales son todos aquellos que se presentan dentro de la recta numérica después del 0. O sea, nada más los positivos, ¿ok? Del 0 para adelante, todos. ¿Ok? Podemos realizar todas las operaciones, básicamente suma, bla, 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 y se obtiene otro número natural, o sea, que siempre van a dar números positivos, ¿ok? Aquí hay unos ejemplos, o sea, que están los números positivos del 1 hasta el infinito, 2 por 3, 12, 5 entre 5, 1, siempre positivos. ¿Ok? Y hasta aquí. Este es el punto más fácil de esta materia hasta ahorita. Entonces, pues bueno, por lo regular, este, todas las, las veces que se da la primera clase, se da una introducción, se presentan los, nos presentamos el docente, con los alumnos. Me gustaría que, pues, ustedes se presentaran conmigo, que me enviaran un correo, un mensaje, algo, pues para saber quiénes son o no, o cualquier cosa, profe, me gustó la clase, no sé. O, profe, no me gustó su clase, cualquier cosa. Bueno, hasta aquí la dejamos ahora, no va a haber tarea, hoy es la primera clase, ocupo que se estén familiarizando con plataforma, bueno, va a haber tarea. La única tarea es que tienen que darse alta en plataforma, que creo que tienen que estar dos de alta para comunicarme con ustedes, no hay otra manera. Entonces, tienen que, entonces, pues no, es todo. Nos tenemos que estar viendo cada sábado, temprano, a las 8 de la mañana, ¿ok? Entonces, hasta aquí hoy, ya avanzamos hasta el punto 1.1, entonces, la siguiente clase continuamos con el 1.2, que son fracciones propias, impropias y mixtas. Esa nos lleva mínimo, mínimo, una clase, ¿ok? Así que el empezar logra será un peligro, porque si ya empiezo, ya no paro. Entonces, bueno, cualquier duda, mándeme correo. Bueno, al principio del video lo anoté, ¿ok? Entonces, estamos en contacto, correo o por plataforma. Hasta luego, chicos, nos vemos en la siguiente video clase. Chao.